¿Qué tal? Buenas noches para todos, señoras y señores, somos Voces Caldas. Bienvenidos, como siempre, a llevar la mejor información de lo que pasa en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Ahí entró la notificación. Don Carlos Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, bienvenido. Silvio, un saludo para usted, para todos los internautas que se vinculan hasta ahora al programa Voces Caldas con muchas noticias del orden municipal, departamental, nacional e internacional. Mucho fútbol durante estos últimos días. Se juega la fecha 14 del torneo Bet Play de Mayor del fútbol profesional colombiano. Hubo fútbol internacional hoy de selecciones con miras a clasificatorias a Qatar 2022 y, lógicamente, pues hablaremos de lo que pasa en el cuadro manizaleño con miras a enfrentar el próximo sábado al Boyacá Chico. Carlos, hablemos primero de los temas nacionales y locales. ¿Qué ha pasado con las determinaciones de un tema que nos tiene muy preocupados, que se volvió a subir el COVID sin saberlo? ¿Por qué, no? Porque es que no hemos tenido eventos, no hemos tenido nada diferente a lo de siempre. No estamos ni en ferias, ni en Semana Santa todavía. Pero ahorita que tenemos ya el 70% de las camas UCI utilizadas, ¿no? Sí, señor. Es algo como preocupante porque de la noche a la mañana, ¿verdad? Se aumentaron los casos casi en todo el país después de que se tenía una buena estadística en las últimas semanas. Y desde el gobierno nacional, desde el día martes, Silvio, y a propósito de eso, hay que partirle la torta al programa de su amigo, el señor presidente, que hoy está cumpliendo un año de estar al aire. ¿Va a seguir con eso? Sí, señor. Pero ya para eso va a seguir, como dice un amigo, ¿va a seguir cansando con eso o qué? Va a seguir. No, me diga. Y criticaban a Chávez, criticaban a Chávez y al otro, al anterior, a Chávez y a Maduro, que porque siempre hacían su programa para hablar de qué, y nosotros pues teníamos un poquito guardado ese gusto, ¿no? Sí, señor. Y entonces, desde el día martes, dictaminó algunas medidas de pico y cédula, toque de queda, para aquellas ciudades donde se tenga una cobertura mayor al 50% en utilización de camas UCI, y resulta y acontece que es en todo el país, pero desde ayer ya se notaron que algunos departamentos, pues de la noche a la mañana, como lo habíamos expresado hace un rato, se incrementó y ya, por ejemplo, la Costa Atlántica, Santa Marta y Barranquilla andan por el 87%. Hay que decir que Antioquia ya también tiene una cobertura del 85%, en Manizales y Caldas creo que estamos por el 73-75%, así es pues de que se viene una Semana Santa muy complicada, desafortunadamente, para aquellos que pretendían, de cierta forma, ganarse algún lucro por esta semanita, y resulta y acontece que el gobierno, pues, dicta estas medidas, y que de cierta forma, cada gobernador y cada alcalde de los 32 departamentos y de los 1.122 municipios que hay en el país, lo toman a su manera, y es por esto que, por decir algo, usted que tenía viaje la próxima semana para Santa Marta con su familia, le va a tocar que quedarse porque iban a cerrar tres días a la semana las playas, miércoles, viernes y domingo, así es pues de que no es lo mismo usted ir a Santa Marta y tener que mirar el mar desde el balcón del hotel a estar dentro del mar. Y creo que es el paseo, para el que ya adelantó el dinero, no lo va a parar, le toca ese paseo, le tocó adaptarse a ese paseo de seis días, seguramente ver dos días nomás la playa, de resto le va a tocar metido en el hotel, haciendo su propia fiesta dentro del hotel y nomás, porque no hay manera, ¿no, Carlos? No se puede, y otra, una pregunta, ¿qué pudo haber pasado? ¿Nos relajamos tanto que llegamos a las situaciones que estamos llegando en Manizales en el tema de Cama Susi nuevamente? Dicen los conocedores que desafortunadamente con la llegada de las vacunas, la gente se relajó mucho y creyó que con la aplicación de la primera dosis y no utilizar tapabocas, dejar un poquito de lado aquellas recomendaciones que había para centros comerciales, para sitios de aglomeración donde ya ni siquiera pues hay alcohol en la entrada, hizo que se creciera de la noche a la mañana esta situación y estemos en este tercer pico de la pandemia y que pues va a continuar si no nos cuidamos. Bueno, toques de queda, ¿desde qué día y horarios en Manizales? Todo el fin de semana, ¿no? Bueno, en Manizales hay que hablar entonces de que los toques de queda es a partir de mañana, 26 de marzo del 2021, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Hablamos, viernes 26, sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de marzo. Y vuelve nuevamente, se descansa el 30 martes y el 31 vuelve y se reactiva el toque de queda nocturno hasta el 5 de abril, o sea, hasta el lunes de la próxima semana. Eso es una. Y el pico y cédula se va a vivir desde el día sábado, o sea, desde pasado mañana 27 de marzo podrán salir los números impares 1, 3, 5, 7 y 9. El domingo 28 podrán salir los números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Y regresar a ese pico y cédula a partir del jueves primero de abril, o sea, el viernes, el jueves santo. El jueves santo, sí. Esa es la aclaración. Con números impares, viernes santo, números pares, sábado santo, números impares y domingo 4, números pares. Esa va a ser la modificación o las reglas que se tendrán para la ciudad de Manizanas. Esas son las determinaciones. Queda afectado nuevamente el tema de la noche, ¿no? Es doloroso. Sí, señor. Es cierto. Prácticamente, mire, que podría haber sido un buen mercado el día de mañana y el día sábado, pero pues ya con este toque de queda quedó en veremos. Hombre, es que para evitar esto, y tú sabes que lo dijimos acá más de una vez, ¿por qué no se hacen campañas, no se obliga a la gente en la calle a tener más cuidado? No lo hicieron y esta gente es la que termina con el problema grande, que es cerrando el negocio, ¿no? Porque al fin el de la tienda lo puede tener abierto y servirá a su trabajo domicilio y lo que sea en el día. No va a tener problema el del restaurante, pero el del licor, porque es que además hay ley seca, ¿no? No, es solo toque de queda. ¿Solo toque de queda? Aquí en Manizales. En Manizales, listo. Aquí en Manizales solo toque de queda sin ley seca. En la costa es ley seca, ¿no? Ley seca para todos. Sí, en Antioquia, en Barranquilla, en Santa Marta, si hay toque de queda, ley seca y confinamiento por algunos días total. Gravísimo, gravísimo, gravísimo para el tema del bolsillo, ¿no? Para el tema del bolsillo. No, y con la perlita, con la perlita que salió ahorita su amiga, la señora vicepresidenta del país. Ay, qué miedo, ¿qué dijo ahora? Que le pedía el favor a todas las personas de los negocios nocturnos, bares, discotecas, que no atendieran a las personas que llegaran borrachas y no les vendieran licor a las personas que llegaran borrachas a estos sitios. Muy pilosa. Mire, usted me hizo hablar de política, no me gusta, al doctor Montes no le gusta que hablemos de política, pero le voy a contar algo. Se están creando dos fuerzas que van a terminar siendo las que van a definir presidente. La de su amigo Petro, que está juntando una serie de notables en el país para hacer su grupo más fuerte y tener es que yo no sé cuántos senadores y representantes en las próximas elecciones. Y hay un grupo de desgobernadores, pero ojo, son pesos pesados todos y todos quieren ser presidente. Entre ellos, le doy nombre a Dilian Francisca Toro, el de Barranquilla, su amigo Char, el otro es el de Luis Pérez, el de Antioquia. Y llamaron a uno que es, dicen, el llamado a marcar diferencia en todo el tema y parece que se les va a ir por aparte, que es Federico, el de Antioqueño. O sea que la cosa política se va a mover, Carlos, pero cortísima de acá en adelante con el tema presidencial para muchos Petro. Yo no he podido entender esa, pero bueno, va a ser el hombre. Así no se meten, pues, los que estamos hablando ahora. ¿Usted ve a Dilian tan presidenciable, Carlos? No, la verdad es que hay muchas personas que se van a hacer contar de pronto para llegar a un ministerio. Pero venga, pero es que si es serio en un país donde 60 personas quieran ser presidente. No, 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 eso es imposible. Y súmele a usted que los jóvenes hoy en día, con estos cambios que se vienen presentando en alcaldías y gobernaciones, quieren renovar también a nivel nacional. Y usted no ha nombrado a un señor que es el rector de la Universidad de los Andes, si la memoria no me falla, en Bogotá, el señor de apellido Gaviria, que es uno de los más opcionados para poder tener como presidenciable. A eso súmele el exalcalde de Bucaramanga, que por ahí ya está recogiendo plata y firmas. Y a eso súmele otro que todavía no se ha definido por quién va a estar, y es el exgobernador de Nariño, que han sido personas jóvenes, interesantes, y pues sacando al exalcalde de Bucaramanga, personas jóvenes e interesantes que tienen un punto de vista diferente y que de pronto podrían llegar a dar una sorpresa en las próximas elecciones, Silvio. Yo no sé, pero un país que se diga serio no puede decir que hay 60 personas que están listas para ser presidente de la República, yo no lo creo. No, 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 eso es falta de respeto y creo que también de coherencia con una democracia, porque es que entonces yo levanto la mano y digo, señor fulanito de tal, yo quiero ser precandidato, como sabe qué va a pasar y sabe qué está pasando, Silvio. Me hace acordar de las famosas listas por color político. Y usted sabe que para poder tener concejales, usted por color político, de acuerdo a la ciudad donde esté, puede describir ese número de personas. Ejemplo, si en Manizales son 19 curules, entonces cada partido político, cada color político puede describir esas 19 personas. Si para asamblea son 18, en el caso del departamento de Calda, entonces lo mismo. Si para cámara de representantes son 5, entonces también lo mismo. Es complicado esa situación y entonces a esto vamos y seguramente vamos a tener que pagar y sacar más plata porque van a haber muchas elecciones antes de, para poder definir candidatos como tal. Sí, señor, totalmente de acuerdo, don Carlos. Bueno, continuemos. Me hizo se meter en política, digamos derecho, digamos, era en el tema de los toques de queda y toda la normalidad que se vive por estos días. ¿Están vacunando en Manizales o se ha parado el tema, Carlos? Silvio, tengo entendido que sí están vacunando, tanto en Manizales como en el departamento de Calda. Habían llegado un lote como de 8 mil y otro poquito más de vacunas. La mayoría de AstraZeneca y un poquito de Pacer. Hablo de 6 mil de AstraZeneca y 2 mil y punta de Pacer. Así es pues de que sí, ya. Gracias a Dios, Silvio. Mi tía fue vacunada. No me diga más. ¿Eso fue dónde? Sí, señor. ¿Cómo? ¿Dónde lo hicieron? Hombre, eso fue a fuerza de Lidia y eso fue la semana pasada en Confa de las 50, donde desafortunadamente, como se lo habíamos expresado al presidente del consejo, ese día llegaron todos los pensionados del batallón de diferentes edades y también fueron vacunados. Gracias a Dios, pues mi tía ya tiene la primera dosis y ya para el 11 de abril tiene su segunda dosis. Excelente, Carlos. Qué bueno que la gente la estén vacunando. Estamos hablando de 80, ¿no? Todavía están en las poblaciones mayores de 80. No, en este momento están en el proceso de vacunación en todo el país, de mayores de 60 a 79 y lo que hace falta de 80 años, sí, señor. Así es pues de que usted ya puede ir a pasar a que lo vacunen. No, yo no sería capaz de quitarle el puesto, Carlos, pues tranquilo. Yo no haría esa, yo no le haría esa a usted nunca, ¿qué tal? Además me dirían que me colé, entonces no lo puedo hacer, Carlos. Dicen que una persona de las que le da COVID tiene que esperar 90 días para una vacuna, ¿no? A propósito de ese tema. Sí, y solamente se le coloca una dosis. Solo una dosis a esa persona. Y tiene que esperar 90 días, ¿no? 90 días a partir del momento que sufra el tema, ¿no? A partir del momento que le hicieron la prueba, se cuentan los 90 días y al 91 ya puede ir a hacerse vacunar. Bueno, Carlos, pero bueno, qué bueno. Mire que de a poquito lo que yo no veo es que Manizales cómo va a ser el tema de vacunación. Cuando sea más, ¿cómo le explico? O sea, más en cantidad, ¿cómo lo van a hacer, no? Cuando sea más general la vacunación, digamos los de 30, 40, eso cómo se va a volver porque, no sé. Y además hay otros tantos que no se quieren vacunar, ¿no, Carlos? Sí, hay mucha gente que todavía sigue reacia a hacerse aplicar cualquiera de las dosis de cualquier marca. Independientemente sea AstraZeneca, Pfizer, la Sinovac, la Rusa. Bueno, cualquiera de estas, la Johnson que ya en este co-sale, hay mucha gente todavía reacia. Esa AstraZeneca es la que está muy, tiene la gente muy, muy, muy preocupada. No hay nada confirmado, pero la gente habla de los famosos cómulos, ¿no? De sangre que pasó en algún lado y creo que en algún momento la lograron parar en España, aunque ya volvieron a tomarla nuevamente y la están vacunando con ella. Pero es la que más entredichos tiene, ¿no? Más preguntas se hace la gente con ella. Claro que hoy... Estadísticamente dice que tiene una eficacia del 79% sobre un 92% que tiene la Pfizer. Pero después de que la Organización Mundial de la Salud el viernes de la semana pasada diera ya los estudios últimos que habían hecho sobre esta vacuna, entonces todos los países que le habían cerrado las fronteras a esta vacuna china volvieron otras y reactivaron. Y sobre todo Silvio e internautas, desafortunadamente, pues son las dosis que está dando el COVAS, que es un mecanismo de donación que hace, no sé si es la Organización Mundial de la Salud o algunos estados, hacia algunos países tercermundistas y que pues siempre son en gran cantidad. O sea, aquí hablaban de casi dos millones de vacunas, Silvio. Uy, ay, ay, Carlos. Entonces, o sea que... O sea que, Carlos, al paso que vamos, no va a ser 2023. ¿Podría ser antes que esté toda la población vacunada? Sí, pues el gobierno dice que finalizando 2021 debe tener por lo menos el 40 o 50% y 2022 hacia septiembre que ya debe tener el 70% para cumplir la famosa cuota de rebaño y poder pues estar como libres un poquito de esta situación, Silvio. Y que se pueda volver al fútbol, Carlos, porque se puedan volver a los espectáculos, que es lo que estamos apuntando todos. Volver a los eventos. Ay, sí. Silvio, ¿quién va a volver por Dios? ¿Qué le va a buscar males al cuerpo a usted? Digamos, la gente ahorita con esta campaña del Once Caldas, a que vayan, increpen un técnico de que vayan y dañen, vayan y... No, 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 deja así, Silvio. Y como... Y como está el tema, Carlos, muchos han sido muy favorecidos con que no vaya gente a los estadios, ¿no? Total, mire, mire la situación del Deportivo Cali en este momento, mire lo mismo del Once Caldas, Deportivo Pereira, son situaciones que da uno, que dice uno, hombre, es mejor así las cosas porque es que la verdad es mejor de lejitos. Silvio, vea, le doy estos datos. Dosis acumuladas en Colombia, un millón trescientos ochenta y cinco mil quinientos tres. Esto es a corte del día de ayer. Y Caldas, en este momento, se han vacunado veintinueve mil novecientas cincuenta y ocho personas. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Carlos, cuántas? En Caldas, veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho personas. Bueno. Ay, esperemos a ver, esperemos a ver, Carlos, al final. Bueno, hablemos de Deporte, Carlos, hablemos de... Uy, no, yo le digo, Carlos, por... Antes de hablar de Deporte, Silvio, déjeme dar algunas rápidas que se tienen, hombre, y que dan vez neplácito con situaciones que han venido pasando, y hay que decirle a todos los internautas, y esta fue una noticia que pasaron hoy de agache, pero que es de regocijo para otra familia del eje cafetero, y hablo de una familia de Pereira y una familia de dos quebradas, ya regresaron al seno de sus hogares otros dos jóvenes de los aquellos que habían sido retenidos hace un mes, y solamente queda por regresar el joven de quince años del municipio de Anserpa. El menor de edad, falta solo el menor de edad, esperemos que pueda volver, regresar a casa, para que vea, es esta clase de expediciones y cosas que los muchachos hacen, en lo que puede resultar, ¿no? Qué lástima, qué lástima, Dios quiera que... Es mejor ser uno firme, es mejor uno ser firme y... y tener por lo menos un mando, y pues habrán oportunidades para poder ir a conocer el mar. Sí, claro. No de esta forma, que es complicado. Muy difícil. Bueno, Carlos, oye, que eso de jugar fecha todos los días, sí, se le está perdiendo la gracia a nuestro fútbol, Carlos. Sí, Silvio, pues la verdad es que uno ya no sabe ni en qué fecha van, ni quién descansa, nada. Es como hombre al garete, como que, yo no sé esto, jugando martes, miércoles, jueves, sábado, lunes. Eso es por cumplir, Carlos. Hay equipos... Uy, no, ayer hice la suya, vi un partido completo, uy. Le digo que no sé qué era peor, si lo que sentía o el partido. Ese Medellín-América, Carlos, uy, no. Uy, no hay derecho que se juegue tan mal al fútbol, Carlos. Mira que la vida es cambiante diariamente. Ese muchacho que valía millones y millones de dólares terminando el año anterior, hoy está normalizado, que es el muchacho Doán Vergara. No la coge ni con la mano, Carlos. Pobre muchachito. Es más, lo movieron hasta de posición y el pelado no la encuentra todavía. Sí, está lejito. Lejos. Lejos. Es tanto así que se acuerda que yo le había dicho que dentro de los poquitos que podían ser llamados a una Selección Colombia, estaba él y hablábamos de cuál otro, uno del Junior, si la memoria no me falla, que eran como los únicos dos que podrían ir a Selección Colombia en la época de Queiroz. Pero ya desafortunadamente hay que decirle que, hombre, externos jugadores por bandas, ya pues no hay que mirar solamente a Doán Vergara. Hay muchos otros que están haciendo un trabajo interesante dentro de lo poquito rescatable que tiene el fútbol profesional, porque es que definitivamente sí. Vea, la tristeza más grande que he tenido yo en los últimos días era haber visto nuevamente al porterito de nuestro amigo el doctor Ferraira con el blooper que hizo este fin de semana, por Dios. Ya lo sentaron, lo sentaron hoy, ¿no? Colocaron a Graciani, a Pierre Graciani, lo colocaron de titular y hoy sacaron un empate pues de suerte, pero le sacaron un empate equidad. Silvio, yo le digo con todo respeto, yo soy portero, esos errores hágalos en los 14, 15 años, pero ya en los 22 años difícilmente va a corregir esa situación. Y muchos dirán, ah, pero es que el portero necesita que le hagan muchos goles. Sí, pero no de esa forma, porque es que el de este fin de semana, yo paso el que se hizo contra el Deportivo Cali, pero el de este fin de semana contra el Atlético Cramalla, así no tiene ningún tipo de presentación. Es cierto, Carlos. Bueno, ¿qué más? Ayer hubo fútbol, ¿qué más partidos? Yo les recuerdo en la noche. Le digo, el día martes, Boyacá Chico le ganó 3 por 0 al Envigado, Envigado que venía de haber ganado después de que le había ganado al Independiente Santa Fe 2 por 1 el fin de semana pasado. Mire cómo cayó, y de buena forma le ganó Boyacá al Envigado, de muy buena forma. Sacaron al técnico Erastegui, al español, lo sacaron por la puerta de atrás como a todos los técnicos, y ese partido que usted referencia, Carlos, lo decía yo en la última transmisión que tuve con la gente de las voces del fútbol, les decía que la verdad, la verdad, ver un jugador como nuestro amigo, que estuvo en algún momento en Oncecaldas, y hombre, se me queda el nombre, el zaguero central que estuvo en ese partido por Santa Fe, yo le digo, Carlos, ya voy a recordar el nombre, es da vergüenza que un jugador de fútbol que entrene todos los días, haga los errores que hizo ese día, por eso perdió Santa Fe, los dos errores fueron de él, de Miguel Nazarit, el zaguero central. ¿De quién está hablando el Envigado? De Miguel Nazarit desde Santa Fe, sí, en los dos goles que le hizo Envigado a Santa Fe, la primera es una pelota que llega sobre, sobre el área y va sobre la cintura del jugador, el jugador no tiene la forma de recuperar la pelota, la dejó servida y le hicieron el gol, y en la otra, él, Nazarit, intenta hacer un cambio de orientación, la entrega mal, y le manda una pelota a espalda, que cuando se dio cuenta ya la habían metido, nunca reaccionó, entonces decíamos nosotros, pues hombre, este jugador seguramente tiene un excelente, un brillante empresario, porque lo llevó a la MLS, estuvo un año, jugó 180 minutos, y ahora regresó a Santa Fe, y debut despedida, porque ya colocaron otro pelado, en la posición diferente a él. Bueno, ese mismo martes, Santa Fe, ayer miércoles, América 1, Medellín 2, el Tolima 0, Junior 1, con una complicación que tiene grande, el Deportes Tolima, y es en el arco, porque el señor Álvaro Montero, tiene problemas con el dueño del equipo. No, se va a declarar libre, Carlos, él se va a ir, ahí perdió 5 millones de dólares, eso es lo que yo vuelvo y hablo, Carlos, y ojalá no les pase con el muchachito Paz, lo mismo, estos muchachos, cuando ofrecen el dinero que es por ellos, los directivos no, dicen que vale mucho más, y ya cuando los quieren vender, los jugadores ya se les, se les pinchan, y como se le vence el contrato ahorita, en mitad de año, se va a declarar en libertad, y se va a ganar la plata al jugador, eso es lo que le va a pasar a Camargo. Bueno, Atlético Nacional, que se den goles por uno al Jaguares, vuelve otra vez Jaguares a su plata. Chao, los últimos tres partidos, y el partido de hoy, Pasto le ganó uno por cero al Patriotas, ya finalizando el partido, un autogol, de uno de los centrales del club boyacense, Alianza Petrolera, empató uno por uno ante la equidad, con un pronunciamiento que hizo el señor Ferreira, dueño de la Alianza Petrolera, y era que si alguien de la gente, del puerto petrolero, veía algún jugador chupando, que bien pudiera, se acercara a que él, tomaba las respectivas medidas, y era Silvio. Ah, pero es que ya nos han pillado a varios, Carlos, son muchos, que son varios jugadores que andan en chupe, jóvenes, no dan resultado, y bebiendo, Carlos, muy difícil, muy duro, oiga, Carlos, sobre eso, usted, usted, cuál cree que se queda por fuera de los grandes, porque solo son ocho, ya sacaron uno que es, a Jaguars, seguramente no vuelve, ya comenzó la curva descendente de rendimiento, y quién se queda por fuera de los, de los, de los, de los ocho, Carlos, América Junior, hombre Silvio, entremos a analizar este resultado, que está en este momento, Bucaramanga, uno deportivo calicero, no, es increíble, otro que está de capa caída, viviendo los ahorros, no le va a alcanzar al técnico, lo van a sacar, hombre, es un buen equipo, pero, y juega bien, pero no tiene quien le haga un gol, y acá contrató a extranjeros, dos, y uno no le sirve para nada, y el otro tampoco, porque no le solucionan ningún problema, al técnico, ojo, y ese, y ese señor Alfredo Arias, es buen técnico, excelente técnico, Carlos, tiene vitrina, ya en cualquier parte del país, lo que pasa es que, esto es con goles, Carlos, y ninguno, ni Marco Pérez, ni Ángelo, nadie le marca un gol, crean muchas opciones, nadie hace un gol, por, por calendario, el que la tiene más complicada, es Junior, porque descansa en la última fecha, pero es el de mejor reacción, Carlos, en el último tiempo, sí, pero en este momento, creo que el que se va a quedar, por fuera, es América de Cali, sí, para mí, para mí, eso está listo, para mí, pues, de mi forma de ver, no le alcanza a la América, con el, uy, no, Carlos, pega horrible, no tiene nada que ver con el América de antes, dicen que tiene todo listo en la MLS, Juan Cruz Real, para dirigir el próximo año, y el próximo semestre, y el equipo que quiera cuadrar caja, tenía que venir a ganar aquí a Manizales, y de los grandes fue el único que lo ganó, ganó el Junior, ganó Nacional, bueno, el Deportivo Cali empató, pero, pero, pero el América tenía que haber venido a ganar aquí, Carlos, a propósito, el pelado Ortiz, oiga, es irrisorio el dinero que le van a pagar a Once Caldas para llevarse a Ortiz a Cerro, ¿no? Ah, yo, ¿se acuerda que yo le había dicho la semana pasada que, que había otro jugador en carpeta para salir? Sí, 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 y ese jugador le había dicho que era Gerardo Ortiz, pues, ahí ya está como confirmada la noticia, que son 300 mil dólares que, que dan por el, por el préstamo, para irse al fútbol paraguayo. Sí, se va, no puede jugar, no jugaría la liga, solamente va a jugar con Cerro, todo el tema de la Libertadores, porque el arquero, seleccionó un arquero uruguayo que ellos tienen, seleccionó ligamentos, y no pueden escribir a nadie más, pero sí para Copa Libertadores, y es la idea de llevar a Gerardo Ortiz como arquero para Copa Libertadores de América. Ahí hay que decirle que, pues, el muchacho tiene que buscar nuevas alternativas, el equipo no le está ofreciendo ningún tipo de garantías, el demás que ya por su edad también quiere tener un poquito más de sostenibilidad económica, más que todo en su país, porque pues, en mi concepto, respeto todas las demás opiniones, pero es un portero del común y corriente. No, pues, para reemplazarlo tranquilos, no van a tener que, pues, quemar los sesos ni nada, incluso vi fotos de Cuadrado cuando hablaron de Ortiz, ¿será que la gente quiere que vuelva? ¿Qué es de la vida de Cuadrado? No tiene trabajo, ¿cierto? Acuérdese que en el trabajo que hicimos nosotros a principio de año, no, a principio no, después de iniciado el torneo, habíamos nombrado a una serie de jugadores que están sin contrato, que están como agentes libres, y dentro de esos está cuadrado. Qué extraño, hombre, tiene que ser una parte personal no bien manejada del jugador, porque un arquero de esas condiciones tendría que tener puesto, Carlos, en cualquier lado. No, y sobre todo, yo lo hacía salido del Atlético Nacional, todo ha dado un hecho de que iba otra vez a, me imagino que a terminar bien en el Atlético Caramanga, y no fue así. No, no, el hombre no ha tenido, no tiene como buen mercado, hombre, yo lo traté mucho acá, me tocó, muy difícil, es un jugador muy difícil, Carlos, muy, muy, muy difícil, jugador complicadísimo. Más complicado entonces todavía sirve, porque si el técnico no tiene manejo de vestuario, se le complica la vida. Bueno, y sobre, y sobre a propósito del técnico, lo de Once Caldas Santa Fe, ¿qué le queda a Carlos? Silvio, desafortunadamente, se deben de tener dentro del terreno de juego jugadores de experiencia, Silvio, porque eso así, pues, de buenas a primera, tener que en el minuto seis, tres opciones claras de gol para definir un partido, y nada, votar una pena máxima, me parece desastroso lo que hizo, los cambios que hizo el profesor Lara nuevamente, entra Harrison Otálvaro de espaldas a la portería, donde todo lo que cogió, lo devolvió, y en la única, que tuvo para avanzar, se la quitaron, y se quedó renegando en vez de ir a recuperarla, y es muy complicado, levanta un poquito su juego, Marcelino Carriazo, se sigue en la desesperación del señor David Lemos, el jugador Antonio Romero, el venezolano, pues, muestra cositas, pero tampoco, pues, del otro mundo, y la verdad, la verdad, Silvio, hombre, lo escribía yo en mis redes sociales, el día miércoles, yo quisiera tener ese trabajo en el Ostecaldas, es el trabajo más relajado que hay en el planeta, tierra, hoy en día, ser técnico del cuadro manizaleño, donde no importa absolutamente nada, si gana, pierde, empata, si se lesionan, si los golean, si pierden por uno, si pierden por siete, mejor dicho, ¿qué quisiera yo tener ese puesto, para vivir cómodamente, el resto de la vida? Y es increíble, Silvio, usted ya me hizo, ya me hizo salir de contexto, pero, pero me parece tan desaguisado, que un señor entrenador, con esos malos resultados, siga pegado a un puesto, porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre, hombre, eso es falta de ética, de profesionalismo, de berraquera, de jerarquía, decir, señores, junta directiva, no voy más con este equipo, porque me quedó grande, pero no venirse aquí, a ganar una plata, como se la está ganando este señor, y me perdona los internautas, de la manera más miserable, lo voy a decir así, perdonen la palabra tan fuerte, porque eso no lo merece, absolutamente nadie, Silvio, es que, a mí no me vengan a decir, que es que el equipo, tuvo 657 mil oportunidades de gol, y perdió 2-0, no Silvio, las cosas no son así, y yo creo pues, de que si usted no da resultado, en un equipo, así tenga contrato, a 20 mil años, hombre, hágase a un lado, y que busquen otras alternativas, pero, ¿cómo va a venir este señor? pues, cada partido, a decir lo mismo, felicito a mis jugadores, jugamos como yo pensé, que íbamos a jugar, pero perdimos, eso es una falta de respeto, Silvio. ¿Sabe qué le veo yo al tema? A mí me preocupan muchas cosas, de ese tema, Carlos, y se lo tengo que decir, hay algo que pasa, en Once Caldas, que tendrá que haber un cambio, en algún momento, en algún momento, en alguna situación, de la vida de Once Caldas, eso tiene que cambiar, y es, Carlos, lo que hemos hablado acá, con Duan, es la forma, de hacer las cosas, de los señores, dueños del equipo, Carlos, porque yo, eso sí, olvídese, yo no creo, ni me pasa por la cabeza, que nadie va a comprar, a Once Caldas, Carlos, el cuento aquel, fue del señor, ese es un cuento chino, la historia, de nosotros, que nos vamos a, usted imagina, nos vamos a juntar, 100 mil personas, para manejar a Once Caldas, usted imagina, 100 mil personas, poniendo plata, en una empresa, pues, y es que se llega a dar, quien maneja esa empresa, a nadie, además, se le olvidó a la gente, y se lo he explicado, muchas veces, Carlos, el tema, no es tener, con qué comprarlo, el tema, es con qué mantenerlo, por el mes, tendría que tener, usted 500 millones, de pesos, en el bolsillo, para, para el ejercicio, mensual, o sea, que hay cosas, que no, Carlos, el equipo, lo tenemos que aguantar ahí, pero, me están preocupando, cosas como, primero, si se queda el técnico, porque seguramente, lo van a dejar, ojo, pues, se lo estoy diciendo, y apunte la fecha, ojo, con la clase de jugadores, que se va, a reforzar 11 caldas, para el próximo torneo, ojo, con los jugadores, que va a traer 11 caldas, para el próximo torneo, esa es la gran duda, y el manto de duda, que tiene todo mundo, su hacer sobre, el señor Lara, que no tiene antecedentes buenos, en el manejo, cuando él contrata jugadores, nada, no se le haga raro, que traiga, la selección Valle, acabar de reforzar, este 11 caldas, porque es que, el tema hoy, no es de, de contratar, cinco jugadores, cinco sí, pero de primer nivel, en el país, cinco, que sean la base, y que sean jugadores, exitosos, y titulares, todos hoy, en el fútbol profesional, que garantice, que como decía, su amigo, en el aquí, y el ahora, el jugador, el jugador cumpla, pero, si usted va a traer, NN, otra vez, como los que tiene ahí, a que suplan problemas del equipo, no va a pasar nada, Carlos, y van a volver a meter la mano, en el bolsillo a Castrillón, que es lo que le hacen ahí, NN, el, el, el gerente deportivo, es que gran ser humano, sí, pero, pues, se gana una platica, cada, cada año, está sobrado, contrata y contrata, y mire lo que trae Carlos, no, es que, no hay derecho, Carlos, el equipo no puede caer tan bajo, yo recuerdo un momento, de la vida futbolística, de millonarios, usted recuerda a millonarios, que fue el más grande, de, de los años dorados, decían, de la época del dorado, y usted escuchaba, nombres desde Pedernera, de, de, de Rossi, de todos los jugadores importantes, del mundo, que llegaron a millonarios, y ellos, fue el equipo más ganador, de Colombia, pero hubo un momento, en que jugaba cualquiera, en millonarios, Carlos, hubo un momento, en que cualquiera, jugaba en millonarios, Carlos, cualquiera se colocaba, la camiseta de millonarios, y a ese momento, lo vivimos, hoy, en Once Caldas, cualquier, hijo de vecino, se coloca la camiseta, de Once Caldas, o no, sí, pues, discúlpeme Carlos, pero, aquí hay jugadores, que, de los que, son los nuevos, comillas, los que recién llegaron, que si yo le pongo, a decir a ustedes, entregueme, de los que llegaron, dos que tengan, que continuar con el equipo, y, y yo creo que dos, es pedir mucho, y hoy, otro grupo de jugadores, que son los de, la cantera del equipo, que no dan mano, Carlos, porque es que, usted me decía ahora, Carreazo subió, ¿cuánto más vamos a esperar a Carreazo? ¿Cuánto más vamos a esperar a Mender García? ¿Cuánto más vamos a esperar al lateral izquierdo, ese que trajo, que le gusta tanto a Duván Vásquez? Ellos lo trajeron, el caso de Tomás Mejía, ¿qué es que llama él? Tomás, Tomás... Tomás Clavijo. Tomás Clavijo, que no tiene, Once Caldas, hoy no tiene lateral derecho suplente, Carlos, los centrales los improvisan por la posición, el volante de primera línea, es un muchacho que ahí, ahí se está haciendo, pero, el otro es jugador que, uno no sabe si es o no, como Guzmán, no se tiene un volante creativo, se trajeron dos veteranazos, que uno acaba contrato, ahorita que es, el muchacho Hernández, termina contrato a mitad de año, el otro se va hasta diciembre, entonces Carlos, yo creo que puede ser más problemático, el solucionar, el problema que, que el problema en sí, si me hago entender, puede ser peor la cura que la enfermedad, porque ¿a quién van a contratar, Carlos? Es que es lo que uno se pregunta, ¿a quién va a contratar Once Caldas para el próximo torneo y con qué dinero además, ¿no? No, Silvio, pero por encima de cualquier cosa, sí, a mí me deja muy triste la situación de los técnicos en el cuadro Marisaneño, esa, esa, ese confort que tienen aquí, pues es que llegas, claro, que se tiene la complacencia, desafortunadamente, de los directivos, del gerente deportivo, porque pues para eso no tienen ojo, pero si es una falta de respeto, pues que, que vengan y abusen de, de estas personas, y si no tienen, ni siquiera manejo de, de grupo, y perdón, no, no, no saben, no saben orientar un equipo de fútbol, porque es que, ¿cómo es que llevan a Tomás Clavijo para el partido entre Independiente Santa Fe y meten al otro central para que habilite a todo Independiente Santa Fe, levante la mano diciendo que ahí fuera de lugar y resulta que pues los está habilitando y, y poner a Murillo en un, en, en, en el sector contrario, sabiendo que es derecho, hombre, eso no tiene, eso no tiene presentación, lo otro es también de los jugadores, hombre, pónganse en el, consideren un equipo de, estos, el señor Harrison O. Tálvaro de espaldas al arco no se juega, todos los balones que recepcionó fue dándole la espalda a Leandro Castellanos y todos fueron devueltos a tres cuartos a defensa o a portero, así es muy difícil. No, muy duro, Carlos, me parece que, y, no sé, está sin rumbo otra vez Once Caldas, y, y, como usted dice, y si fuéramos, si fuera un equipo serio, Carlos, con esos puntos de que ha hecho ese señor, se tiene que ir, él tenía que haber salido del equipo, se tenía que haber ido. No, es que son nueve puntos, ni Maturana, pues, en su peor momento. No, no, y Maturana era horroroso, pero, Carlos, yo creo que si es bueno, eh, no sé, tiene que pasar algo, acá tiene que pasar algo, Carlos, porque es que nos vamos a ir cuantos años en la misma, que, que no, que hay que hacer jugadores, que se va a vender, que espere que esto, que espere que, no, se están volviendo el tema, yo le digo, Carlos, ¿sabe qué es lo único que salva a esta gente? Que la gente no puede ir al estadio, es lo único, Carlos. Eso es lo que yo le decía a Silvia ahorita, ¿qué vamos a tener gente en los estadios si es para problemas? ¿Usted cree que con esta campaña, los cinco mil abonados de siempre, se aguantarían todo eso? Hace rato hubieran explotado. ¿Y cómo explotan? De la forma que uno no quisiera, porque pues, tampoco es el hecho de llegar a violencia, pero téngalo por seguro, de que resultados malos, tras resultado malo, y uno que, que ha ido tantos años al estadio, tiene que desembocar en una situación de esta, Silvio, y, y, y mire el plantón que hicieron contra, antes del partido contra América de Cali, y unos seguidores, pero, y eso pues que fue afuera. Sí, 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 es triste, Carlos, la verdad, no tiene pies ni cabeza el tema, no, no, no tiene ninguna salida, no va para mí ningún lado, permítame, Carlos, cambiemos de tema, vamos a dejar ahí el fútbol profesional, y vamos a hablar de fútbol aficionado, con Martín Ramírez, de la Corporación Corcade, que tiene listo el chiquifútbol, Carlos, hicieron ayer el, el congresillo técnico, y fue un todo en éxito, es increíble, que un torneo de estos, jale lo que jaló ayer, en el torneo de chiquiprofesionales, ¿qué tal Martín? Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Buenas noches, saludo muy especial para usted, para Carlos, lo veo por ahí también, para todos sus, sí, nautas y seguidores, y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue el tema ayer? ¿Cuántos equipos le confirmaron para la chiquiprofesional? Pues Silvio, tengo para contarle que, tuvimos, tuvimos una participación, bastante buena, pues tanto así que, terminando la tarde, antes del congresillo, aún teníamos, equipos, pidiendo cupo, como todos buenos colombianos, pues dejamos todo para última hora, pero, desafortunadamente, tuvimos que decirle a muchos equipos, que ya habíamos, llenado el cupo, y como tal, lo dijimos en la convocatoria inicial, que hicimos, desde, inclusive desde el año pasado, que iniciamos a convocar, los cupos eran limitados, por los, por el tema de las llaves, y de los sistemas de competición, entonces, tenemos 48 equipos, entre las dos categorías. ¿48? ¿Cuántas categorías? Dos categorías, una 2008-2009, que es la categoría A, y una categoría B, 2010-2011, ¿eso quiere decir, Martín, con las buenas noches, que nos vamos a fase de grupos, y así tener la posibilidad de, de hacer un evento rápido, en una semana? Sí, afortunadamente, Carlos, con las buenas noches también, la ciudad de Manizales, por su, por su ubicación, por el tamaño, por la cercanía de los escenarios deportivos, lo dije de noche en el congresillo, estamos simulando lo que es una villa deportiva, una villa deportiva, que va a permitir un desplazamiento fácil entre los escenarios, que va a permitir unas canchas sintéticas, que van a, que tienen muy buena presentación, para el buen desempeño de los deportistas, para su comodidad y demás, y una muy buena posibilidad de poder programar, en el volumen de partidos que vamos a poder realizar, y poder tener un evento que se desarrolla, dentro del 29 de marzo, y el primero de abril, es decir, entre el lunes y el jueves santo. Bueno, Martín, expliquemos a la gente, primero, los horarios de los partidos, ¿cómo van a ser en las diferentes categorías? Vamos a estar en las canchas de la INEA, Rayanes, Aranjuez y Auxiliar, desde las 8 de la mañana, iniciamos el lunes competencia, en los grupos que quedaron debidamente sorteados anoche, son cuadrangulares, esos cuadrangulares, pues generan que sean tres partidos, por cada equipo, para la fase eliminatoria, iniciamos el lunes, el miércoles en la mañana, estamos terminando la fase eliminatoria, el miércoles en la tarde, ya tenemos los cruzados, clasifica de cada grupo, clasifica el primero, de las dos categorías se dividieron en, digamos, en tres subgrupos, de cuatro equipos, para que sean doce equipos, y de cada grupo, clasifica el primero, mejor segundo, para conformar entonces así el cuadrangular, y poder jugar las semifinales, y finales, y poder terminar entonces, en las fechas previstas, ¿por qué se preguntará mucha gente? Bueno, ¿y por qué no lo tira hasta el domingo? Pues, hubiéramos podido, digamos, recibir, por eso teníamos planeado, que se hagan cuarenta y ocho equipos, para que nos dieran durante estas fechas, y siempre estamos pensando, en lo que, la Semana Santa, implica para muchas personas, en lo que es el, domingo de Ramos, y el domingo de Resurrección, como para que, quienes quieran disfrutar, de la fiesta santa, lo hagan sin ningún inconveniente, y puedan venir a Manizales, en los tres días, que normalmente, les dan libre, a los estudiantes, y a muchas personas, que quedan en vacaciones, y puedan disfrutar, de Manizales, en una gran temporada, deportiva, recreativa, en este festival de fútbol, que definitivamente, nos deja posicionados, como una, como una, como un objetivo, turístico, deportivo del país, en temporada, de la Semana Santa. Martín, al final, ¿en qué podemos hablar, de presencia de clubes, nacionales, en Manizales? Bueno, tuvimos, la presencia, de, de, equipos, que están haciendo presencia, del eje cafetero, hay un buen volumen, del eje cafetero, es decir, del departamento de Caldas, de Quindío, del Rizaralda, del Norte del Valle, tenemos de Antioquia, con el Atlético Nacional, que va a venir, con cuatro equipos, ochenta niños, en las dos categorías, Deportes Quindío, el Once Caldas, haciendo presencia, en los clubes, más importantes, de muy buen nivel, vemos que va, vamos a tener, participación, de clubes, de Santa Rosa, de, Chinchiná, de Dos Quebradas, del mismo Pereira, como les decía, del Quindío, con la ciudad de Armenia, y, del Norte del Valle de Cartago, también llegaron algunos equipos, entonces, esperamos que esta participación, sea, lo más, lo más, integradora posible, van a ser partidos, de once contra once, en los escenarios, la categoría, dos mil diez, dos mil once, van a jugar, en mitad de cancha, del auxiliar, y el resto, de categorías, lo harán, cancha completa, en los escenarios sintéticos, que ya les mencioné, hace un momento. Con esa reactivación, que se viene Martín, para la ciudad de Manizales, que, se tiene pronosticado, como, como complemento, para que, los niños disfruten, de la ciudad, durante estos días. Carlos, como le parece que, digamos, la gente que viene de Medellín, se va a tomar una temporada, vacacional, bastante interesante, van a venir desde, el día sábado, van a estar por acá, en Manizales, ya haciendo presencia, y, contrataron, una agencia de turismo, para que, en esos tiempos libres, que van a tener, disfruten de un, disfrutando de, termalismo, de, fincas cafeteras, de, city tour, y todo lo que, turísticamente, la ciudad, puede ofrecer, y eso nos va a terminar, de fortalecer, ojalá que el clima, no nos pase a golpear, siempre se nos esfuerza, por el, por el tema del agua, en estos días, pero, afortunadamente, se anima uno, cuando vemos un día, como el día, hoy que no llovió, que, que de pronto, hay, hay momentos, de buena temperatura, para que puedan disfrutar, de nuestro paisaje cultural, cafetero, de lo que está ofreciendo, la ciudad de Manizales, y Caldas, como atractivo turístico, y complementado, con el turismo deportivo, por eso se llama, turismo deportivo, inclusive, por ahí estamos proyectando, un evento, que próximamente, lo daremos a conocer, relacionado con el turismo deportivo. Martín, el tema de, de las transmisiones, bueno, cómo se va a tener, para que la gente, sé que no podemos aglomerar gente, que hay que tener unos temas, de bioseguridad, claros, qué se va a hacer para esto. Bueno, eso sí tiene que ser muy claro, no podemos, no podemos generar aglomeraciones, desde ningún tipo, en ningún momento, va a haber una logística, bastante nutrida, en todos los escenarios, bastantes estrictos, que vamos a estar, con la, con la, aglomeración de la gente, no lo vamos a permitir, ya con la Secretaría, del municipio, coordinamos que, vamos a usar las graderías, pero estrictamente, con los dos metros de distancia, con los tapabocas, tendremos, eh, alcohol permanentemente, para que se, para que se utilice, con el público, la hidratación, le recomendamos anoche, a los participantes, que sea la hidratación propia, nosotros tenemos, una hidratación, que vamos a entregar, pero que cada cual, lleve su tarro, debidamente, asedado, limpio, y de uso personal, para que no haya manipulaciones, todo eso nos va a ayudar mucho, a que no tengamos problemas, con el COVID, con el distanciamiento. ¿Y las transmisiones? Ah, bueno, Silvio, se me olvidaba, las transmisiones, es un tema, bien, bien importante, bien novedoso, debidamente, para que la, para que los familiares, y compañeros, de los deportistas, puedan ver, los, los, el desempeño normal, tendremos un centro de operaciones, que estará ubicado, en el estadio Palo Grande, en la Liga Caldense de Fútbol, allí tendremos, una, una, digamos, un centro de operaciones, donde, los videos, fotos, y resultados, van a estar, transmitidos, por medio del Facebook Live, de Chiqui Profesionales, donde todo el mundo, podrá, estar, en tiempo real, informándose, de lo que está pasando, en cada uno, de los escenarios deportivos, a partir del día, miércoles, en la tarde, de que ya, ya empezamos, con el tema de, de semifinales, de semifinales, podemos tener que, ya serán, transmisiones, de los partidos, que van a ser, desde la cancha auxiliar, transmisiones en vivo, de, de, de los partidos, con su tiempo completo, y para, la familia, podrá disfrutar, entonces, de toda esta información, por medio del Facebook, de Chiqui Profesionales, para que, digamos, que lleguen a las graderías, a, a, a golpearse, y a hacer barras, y demás, es un tema, que lo queremos, estrictamente. Excelente, excelente, Martín, eso tiene una proyección, y tiene un fondo diferente, Martín, la idea es, este año, listo, primer año, y mira el éxito, que se tiene, eso, eso es volverlo internacional, no, la idea es que, el próximo año, estemos hablando, de un tema diferente. Muy diferente, o sea, diferente, en el sentido, del, la convocatoria, de la proyección, de la transversalidad, que va a tener, por eso estoy hablando mucho, de turismo deportivo Silvio, y en ese sentido, nos tenemos que enfocar, porque es, es tener, un, un destino turístico, en la ciudad de Manizales, por medio del deporte, por sus escenarios, por la ubicación geográfica, por su clima, por la infraestructura, que está ofreciendo la ciudad, en el tema deportivo, y, eh, con un objetivo, que son los niños, entre, entre los ocho, y los doce años, que es el objetivo, que nos pensamos pasar, de más de doce años, es decir, para la próxima temporada, de vacaciones, de Semana Santa, tendremos, una temporada, de chiqui profesionales, en fútbol, en fútbol sala, en natación, en mountain bike, en ciclismo de ruta, en la avenida Santander, tendremos, también, de campo, es decir, una gran temporada, de vacaciones, de chiqui profesionales, en, en otros deportes, además, de que, eh, ese turismo deportivo, pues, va a generar, como les estaba diciendo hace un momento, destino turístico, de ciudad, y, eh, en lo que estaba mencionando Silvio, hace, hace un momento, es un contexto diferente, es un contexto que tiene un objetivo, un objetivo económico, un objetivo de, de, de turismo deportivo, y hacia ese enfoque, tenemos que centrar nosotros, de que, como manizaleños y caldenses, tenemos que, disponernos, para que, la ciudad tenga, una temporada vacacional, como tienen, muchos sectores del país, y que, definitivamente, sea deportivo, pero, en el ámbito infantil. Premiación. ¿Cómo va a ser, Martín, lo del juzgamiento? El juzgamiento, en este caso, para, para, el chiqui profesionales, de fútbol, estará a cargo del colegio de árbitros, de, de Caldas, de CODAF, anoche en el congresillo, estuvo Sebastián Rodríguez, presente, para aclarar todas las inquietudes que se tienen, se, se juzgará con un árbitro central, eh, a las fases eliminatorias, y conterna, en la, siguiente fase, ya semifinales, y finales, para que quede con mayor seguridad y garantías, para los participantes. ¿Y la premiación, Martín, que se va a entregar? Bueno, nosotros, eh, tenemos la premiación del protocolo deportivo, que siempre, se ha dispuesto, para los niños, eh, los trofeos, las medallas, la implementación deportiva, que se les va a entregar, para los ganadores también. Excelente, excelente, Martín, creo que la expectativa es total, y sobre todo, eh, da tranquilidad, Martín, que el evento, haya tenido también, una buena acogida en la gente, ¿no? de afuera de la ciudad, en todo el país, que quieran participar con nosotros. Sí, para ser la primera vez, Silvio, tuve muy buena acogida, digamos que, ya, afortunadamente, pues, había un reconocimiento, por parte de muchos de los participantes, por lo que se había hecho, en eventos anteriores, y eso le da una cierta garantía, y de aquí en adelante, eh, las marcas comerciales, que se van a vincular, van a ganar mucha confianza, se van a dar cuenta del alcance, que vamos a tener en redes sociales, que va a generar, un atractivo comercial, para que marcas se vinculen, para que más marcas se vinculen, a este, a este evento, y generar en torno al, al, al deporte infantil, eh, como les vengo insistiendo, pues, una opción económica, de desarrollo, para nuestro municipio, y nuestro departamento. A propósito, Martín, de, de esas marcas publicitarias, quienes se vincularon, al, al evento, que es bueno, tenerlos presentes, y resaltarlos, porque pues, eh, de cierta forma, dan un espaldarazo, y una muy buena mano, a estas buenas iniciativas. Sí, claro que sí, ya tenemos, digamos, ya tenemos un ganador, de los, de los, de los clubes inscritos, se llama, el club Huracanes de Solverino, ahí se vinculó, eh, Supergiros, su suerte, con su marca Supergiros, se vincularon, con estos niños, y con este, con este club, eh, les pagaron la inscripción, les dieron la implementación deportiva, no solamente la implementación deportiva, para participar en el torneo, sino también, se están proyectando, para que los entrenamientos de ellas, de ellos, tengan una buena implementación deportiva, los uniformes, que con los que van a participar, también van a ser de, de Supergiros, que una de las marcas que se vincula, fue Supergiros, otra de las marcas que nos está apoyando, para lo cual agradecemos, es CONFA, que se vinculó también como marca, marca, eh, que está, que está apoyando nuestro evento, y, eh, muy seguramente esta semana, o de, mañana en la tarde, ya definiremos, la participación de Colanta, como, como, como uno, otro de los apoyos importantes, que vamos a tener, y que, muy seguramente, pues, estarán interesados, en seguir participando, comercialmente, eh, no puedo dejar de lado, la Secretaría del Deporte, de la Alcaldía de Manizales, quien, quien, con la liga, pues, eh, están vinculándose, con todos los escenarios deportivos, con todo lo que tiene que ver, el tema de juzgamiento, y, en ese orden de ideas, pues, vamos a ir cumpliendo con, con el, con la, con la participación, y, eh, una, una hidratación, que nos está colaborando Agualde Manizales, ahí vamos creciendo en ese tema comercial, y muy seguramente vamos a ganar muchas comidas a Carlos. Y, 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 vamos a hacer con Carlos, vamos a hacer con Martín, todas las noches, un resumen de torneo, con invitados especiales, vamos a tener técnicos, jugadores, para que los vean en todo el país, vamos a hablar con ellos, noche tras noche, acá en este espacio, de 7 a 8 y 30, nos tendremos invitados, los protagonistas del chiqui, fútbol profesional, Martín. Sí, eso es muy importante, porque, pues, digamos, va a ser la voz oficial, la voz que transmitirá, en las jornadas finales, la presentación de los resultados, los momentos más destacados, y, y, y de anécdotas que se puedan presentar, los testimonios de los niños, de los mismos jueces, de los padres de familia, y, y, y presentando tablas de resultados, y programación del día siguiente, eso es muy importante en el tema de información, con respecto al evento, y, y les agradecemos mucho a ustedes, Silvio y Carlos. No, siempre estamos dispuestos. Martín, pues, lo felicito, hermano, que, que la idea se, se vaya cristalizando, de esta manera, y, y yo sé que lo que viene es mucho mejor, Martín, no te van a por seguro, porque es un trabajo serio, un trabajo. Sí, porque, esto no es un tema, esto es un tema que, que tiene una proyección de ciudad, y en eso, pues, queremos llamar la atención de, de las autoridades, además que nos han colaborado muchísimo, las autoridades municipales, en, en lo que es la, la, de sostener el evento como tal, y, y, y vamos para adelante, yo le quiero, yo quiero invitar a que, los manisaleños empiecen a querer mucho esta temporada, esta temporada, vacacional de, deportiva infantil, y que empecemos a posicionar nuestro municipio, y nuestro departamento, como destino turístico, deportivo. Gracias Martín, un abrazo, buena noche, nos encontramos mañana, Dios mediante, para seguir, mirando todo este tema del chiquiprofesional. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo para Carlos, para Silvio, para toda la gente que, que lo sigue, que nos está siguiendo, y estaremos muy pendientes, para estar informando todo lo que está pasando. Hasta luego, que tengan una feliz noche. Gracias Martín, un abrazo, muy amable. Ahí está pues la invitación para todos, señores chiquiprofesional, en cuatro canchas de la ciudad de Manizales, Carlos, ¿se le queda algo? ¿Tiene efemérides o algo para irnos? No, Silvio, hay que decir que en este momento, está desarrollando el partido Millonarios, Águilas Doradas Millonarios, cero por cero, esperando a ver que este sea el último partido, de la jornada que descansó el Deportivo Pereira, y con miras a, a preparar lo que es el partido del día sábado. ¿Sí perdió Cali? Sí señor, uno por cero. No, es increíble lo del Cali, no, no, no lo aguantan, Carlos, téngalo por ser, ojo, con todo y esa campaña, no van a aguantar al técnico Arias, no lo aguantan, Carlos. No, y ya le estaban haciendo protesta, a las afueras de la sede, y esa hinchada sí es complicada. Esa serie, mientras tanto acá tenemos nueve puntos y nadie dice nada, es increíble, Carlos, es increíble. El único, Silvio, el único que disfruta en este momento, lo del once caldas, es el doctor Humberto Monterincón, que me la está ganando toda. Y la tiene clara, y sabe para dónde íbamos. Un saludo, un abrazo al doctor Monterincón, como siempre con nosotros, un Dios le pague por todo al doctor Monterincón. Señor, nos vamos del aire, gracias, Carlos, que descanse, Dios mediante, mañana, Dios, en el mismo horario nos encontraremos. Sí, señor, mañana es viernes cultural, así después de que tendremos invitados especiales, invitados musicales, igualmente también seguimos hablando de lo que es el evento de Chiqui Fútbol, la próxima semana en la ciudad de Manizales. Para todos una feliz noche, que descansen, gracias, gracias a Dios, pudimos estar con ustedes hoy, qué bueno, volver, y nos quedaremos, Dios mediante, mañana estaremos nuevamente al aire, y estaremos en las transmisiones del Chiqui Profesional, semifinales y finales, desde las diferentes canchas de la ciudad de Manizales. A todos, que descansen, gracias.